1, 2, 3, piedra, papel o tijera Ahí va, ahí va, ahí va, se salió Se te va a caer No, no me confío Sí, se te va a caer Ahí está Sigues Vamos bien rápido Sí Yo voy Va a perder Ay, no, ya perdiste Ya no juegas Dente otra oportunidad Ay, que mal, ya me voy Nada más sigue Molly y yo Acabó que ni quería jugar, ya Molly, ¿en dónde quedó la bolsita que nos dieron en la piñata de ayer? Ay, está al lado de la tele Deja, voy por ella Ay, qué rico Vamos a ver Ay, se me tocan todos Qué delicia Ay, cuál agarraré primero Creo que el chicle Vamos a ver Y los demás los voy a comer después Yo te voy a ganar ¿Cambién está jugando? Sí, ya le voy a ganar a Molly El chicle se va a caer Ya le voy a ganar Ya le voy a ganar ¿Tú quieres chicle? Miren qué largo El agua está No, hace por allá porque nos lo vas a embarrar Está bien largaste Ay, qué rico Para ganarte y ahí más Ay, no Ya se te pegó Ay, mi cabello Ayúdenme Se me acabó de pegar el chicle No, ven Ayúdenme Sabía que se le iba a pegar Ayúdame a quitármelo, por favor Te dije por andar jugando con el chicle Mira Molly, pásame un peine Vente Corre Ayúdenme A ver Despacio Es que se te lo pegaste muchísimo Mira No Mi mamá va a ganar Sí No se puede Creo que no se puede Ayúdenme de otra manera Otra cosa Voy a traer tantito hielo A ver si con el hielo se puede Pero no Ok A ver No, mi mamá Debo ganar No No se puede pegar Me estás lastimando A ver No se puede, ¿verdad? No Ya traje el hielo A ver Mira, tú le vas a peinar Mientras yo le pongo el hielo Ok Sí se va a poder No creo que se pueda Es que está muy enredado Yo te dije A ver, dale No Se está pegando No La única manera es cortártelo ¿Qué? ¿Estás loca? No Pues está súper enredado ¿Qué quieres que haga? Pero vamos a tener que cortar Vamos por la tijera Sí Vení Ay no, ustedes están locos No, no Va a ser bien poquito Mira, nada más Te vamos a cortar Lo que está ¿Cómo te va a quedar? Te va a quedar bien Te va a quedar bien ¿Están seguros? Sí Yo lo agarro, ¿ok? No, tú agárralo de aquí abajo Y yo le corto A partir de ahí Te va a quedar bien Si no, mi mamá Me va a regañar Sí Bueno, confíen ustedes ¿Ok? Oye, ya se lo dejamos muy cortito Sí, se me hace que hay que emparejarlo De la tijera De la tijera Sí Bueno Lista, ya no tienes nada de chicle Y yo traje el espejo para que te veas ¿Lista? Una, dos, tres ¡No! Ay no, mi cabello Todo era un sueño Les diré que ya no coman chicles ¡Ven con Molly! Soñé que me quedaba pelona ¡No! ¡No! ¡Gracias!